todo el mundo está hecho de historias y todas esas historias están aquí en el libro de la vida bienvenidos esto es como y tenemos el especial de book of life el libro de la vida y tenemos en frente de nosotros a dos titanes este es un tributo a del toro y a jorge así como están muchachos bienvenidos muy emocionados y yo también estoy emocionado de estar con ustedes y de ver la película porque te ves más delgado cuando los espíritus visitan nuestro mundo y puede suceder cualquier cosa es dos mejores amigos enamorados de la misma chica de niño aquí en la ciudad de méxico a los cuando tenía nueve años falleció mi mejor amigo y fue una experiencia muy fuerte me como cualquier niño me enoje con el mundo con el universo y aprendí la tradición del día de los muertos mis papás grande me enseñaron que fue y me dijeron platica de él cuenta sus historias cuenta sus chistes regálale un regalo en navidad en tu cumpleaños siempre que platiques de él lo tienes lo tienes en ti lo tienes en tu en tu corazoncito pero como vieron de entrada que les pareció la película así ustedes como espectadores no pues increíble digo mi parte es la mejor de toda la película es lo único que he visto no bueno obviamente me presentaron el proyecto y todo el concepto de lo que hemos hablado no del mundo de lo que es el libro de la vida el mundo de los vivos el mundo de los muertos o de los recordados y el mundo de los olvidados entonces esta premisa me encanta no me encanta además pasársela a tus hijos de que cuando te preguntan de los niños de oye la muerte y les da miedo y tienen pesadillas pues a ver y decirles que tus abuelos o la gente que se va está pasando la bomba no es desde niño dibujaba pintaba calaveras todos los días a todas horas ha sido como mi musa gigante esta tradición y llevarla al cine en el tigre también metí mil cosas del día de los muertos pero esta para mí era la forma de presentarlo al mundo entero decirles méxico está pasando es un país complicado hay miles de cosas muy difíciles en méxico pero hay cosas preciosas no tengo más que pura agradecimiento a la vida cada vez no esté soy muy privilegiada de estar con gente tan maravillosa como jorge gutiérrez que es este de esas personas que es puro amor 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 y este talento y de esa gente que es honesta y se le nota en su trabajo honesta en lo que hace me refiero no y este un privilegio la verdad simplemente además interpretar a la muerte a la esta catrina hermosísima este para mí es divertidísimo es diferente pero es súper es un reto muy fuerte ese es diferente pero esto es duro ustedes dos están portando como tontos pero también yo caíste con una bien brava y llegaste a cuentas las historias les platicaba que los vimos en la cómicron que tuvo jorge la peor presentación para que tú le produjeran la película en la historia del mundo Un día Jorge apareció en mi casa con un gran cartón de tequila y un gran tronco. Yo todavía tengo el tronco y no he bebido la tequila, pero él apareció con toda la arte y con un piso para el filme, y esto fue hace 7 años, y yo he escuchado el piso y empecé a decirle a Jorge, bueno, ¿qué si cambiamos la historia de esta manera o de esta manera? Y tuvimos una gran química, y tuvimos una gran química, y también Jorge estaba llorando y él se veía rojo, yo pensaba que iba a tener un ataque de corazón. Bueno, era bastante mala, pero realmente lo que vi muy claro es que Jorge tenía ese amor del que tú hablas, se veía en cada dibujo, se veía en su manera de hablar de la película. Después de, tengo creo que más de 20 años haciendo cine, y después de tanto ya identificándome identificas rápido quién está ahí por una razón que no es genuina, y identificas inmediatamente cuando hay alguien genuino, porque lo ves. La película es genuinamente Jorge. Cada nota musical, cada color, hay una pasión desbordada, igual que se desborda Jorge aquí en la silla, por contarlas una voracidad, una alegría de vivir enorme, y eso hay que celebrarlo. ¿Cómo te sentiste, güey? Feliz, feliz, contento de ser parte de este viaje, ¿no? Hicimos una película que toma muchos riesgos, que está llena de color, de fiesta, de música, tiene un corazonzote atrás, ¿no? Es el corazón del director, Jorge es un apasionado, no solo de este tema, sino de la oportunidad de contarle a generaciones, a nuevas generaciones, quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Es una película que tiene de todo, y bueno, y mi personaje es padrísimo, es muy parecido a mí, porque las dos somos muy aguerridas, muy apasionadas, necias y rebeldes, y yo creo que es como el reflejo de la mujer de hoy en día en México, ¿no? Que somos ya muy independientes, y la verdad es que, pues la verdad es que la mujer es la que pone la última palabra en la casa, ¿no? Hoy en día, así es que bueno, es una película que tiene todo. A veces también los hombres. Muy de vez en cuando, Alex. Decimos, sí, mi amor, lo que tú dices. Exacto. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Yo apuesto a que María se casará con Joaquín. Muy bien. Por las reglas ancestrales, la apuesta está hecha. Este rollo de hacer el Book of Life y de, en el buen sentido de la palabra, escupirle al Halloween. Por favor, aquí en la mitad del Halloween en Estados Unidos, vamos a mostrarles lo que tenemos nosotros y se va a ver en todo el mundo. Eso está cabrón, o sea, no es fácil. Y nos burlamos de Halloween en la película, un poquito al principio, ¿ok? El día del muerto es el día de los zombies, ¿ok? Pero sí, sí, esa idea siempre fue, bueno, yo en México lo veía, ¿no? Creciendo y decía, oye, pues dame mi calaverita. Luego en Tijuana era, me da mi triqui-triqui. Y pues la tradición del día del muerto se iba perdiendo, aunque estaban media pegadas. Entonces dijimos, vamos a enseñarle a la juventud mexicana, a los niños mexicanos y a los niños mexicoamericanos, oye, tus tradiciones son increíbles, te dan orgullo de donde vienes. Y pues de ahí viene esa idea de presentar, pues este México, una versión ahora sí que punk rock de México, ¿no? Es decir, en México, y en principio es en la revolución, ser rebelde es parte de ser mexicano. Sí, y además de qué manera tan hermosa, porque es súper linda la película, de mostrar un, pues uno de los tantas, una de las tantas tradiciones mexicanas que tenemos, ¿no? Esta maravillosa, cómo veneramos y cómo nos reímos siempre nosotros de todo, de las tragedias, ¿no? Y este, y la muerte, cómo la celebramos. Me encanta. Halloween Beach, please. Nosotros tenemos el libro de la vida. Sí, sí, yo creo que, yo creo que queda muy bien la fecha del estreno y, y ojalá que las tradiciones mexicanas se, se vayan a más lados en, en todo el mundo, ¿no? Como lo ha, como ha pasado con Halloween, que nosotros lo hemos adaptado también, que, que está delicioso poder celebrar más días, tener más días de puente, ¿no es cierto? Pero bueno, es que los niños tanto celebren y se vistan, yo creo que también la, 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 la cuestión de los disfraces es muy, muy divertido, como la, la, la tradición, la tradición del Día de Muertos, o sea, que ojalá, y también a la gente que vive en Estados Unidos, no se le olvide, ¿no? A todos nuestros paisanos que viven en Estados Unidos, no se les olvide estas tradiciones. De respuesta, arreglame esto rápido, viejo amigo. Tal vez no sea el héroe del pueblo, María, pero te juro, con todo mi corazón, que jamás dejaré de amarte. ¡Serpientes! ¡Manolo! Creo que es bien importante que esta tradición se cuente fuera de México. Creo que es bien importante que este, que este tipo de películas sucedan, que, que los arrestos que tuvo Jorge para luchar desde hace tantos años y hacer esta película, la confianza que encontró en Guillermo del Toro y la pasión que le puso Guillermo a este proyecto, pues nos tienen que inspirar a todos para subirnos a este carro, ¿no? Este, de festejar quienes somos y de decir, queremos que el cine, este, el cine grandote, el cine que solo se puede hacer con mucho dinero, porque una película como esta es bien difícil pensar que se podría producir en un país como el nuestro. Bueno, queremos que ese cine también cuente nuestras historias, hable de la diversidad cultural que Latinoamérica ofrece, ¿no? Escogiste el elengo que quisiste, tienes unos actores bien chingones. La verdad, a Diego fue el primero que, que prácticamente le escribí el libreto con él en mente y uno por uno nos fueron diciendo que sí. Fue ahora sí que desde Ron Promen, Soy Saldana, Channing Tatum, Ana Largera, Estrán del Chavarría, Junio Derbez, o sea, Blácido Domingo, Ice Cube, yo decía, es una película de Tarantino. No, increíble, increíble. Que el director y el productor sean mexicanos y que estén estrenándose en Estados Unidos como cualquier estreno, como un estreno norteamericano, digamos, pero que toda la gente que la creó, toda la gente que la ideó y la mitad del elenco seamos latinos, pues habla muy bien de nosotros, ¿no? El soundtrack. Ese me rayó y en la Comic Con vivimos un buen momento. ¿Cuál es su canción favorita? Yo sé que va a ser difícil porque ustedes las escogieron. Bueno, la verdad, Creep, yo nunca, nunca me imaginé que Radiohead nos las iba a dar. Yo no sabía que no te la habían... Yo había intentado con Hellboy que nos la dieran y habían dicho que no. Creep es que, bueno, es que esa es la canción, esa es la canción. Y además el trabajo que hicieron hoy y Diego, increíble, cantando, la verdad, que qué pantalones y qué bien lo hicieron. De hecho, dijeron, no vamos a dar los derechos de esa canción para cine nunca. Guau. Y me dijeron, ¿saben qué? Radiohead no da esa canción, es una canción muy personal para ellos, bla, 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 bla. Y de repente dijeron, pero para que dejes de estar fregando, les vamos a mandar el momento donde la quieres usar. Y Tom York dijo que sí. Y después de eso, ahora sí que, obviamente le dijeron, Gustavo Santolalla es el productor, entonces la música la película va a ser muy importante. Inesperado, ¿no? Sí, ¿qué canciones les gustó más? A mí, Creep. ¿Sí, Creep? Sí, como que en ningún momento me lo esperé, fue así como digo, ¿cómo? No, pero al mismo tiempo está muy padre porque le da un toque muy moderno, muy contemporáneo y eso hace que también le llegue a todas las edades, ¿no? Tienes como, yo creo que es una película que le llega a todos los públicos, inclusive a los rockeros, ¿no? Y ahí con Creep lo lograron. Y pues después de eso, todas las bandas dijeron, Creep, Radiohead te dio Creep, entonces todo el mundo nos empezó a abrir las puertas y poquito a poquito, inclusive la canción de Mumford & Sons, cuando la escogimos, no había ganado el Grammy como mejor canción y yo dije, híjole, ahora que yo he ganado el Grammy nos las van a quitar, pero no, no, dicho y hecho nos las dieron. Qué bien lo hicieron. No, todas las canciones, es que es increíble como Jorge y el casting, olvídate de quiénes somos cada uno, ¿no? Es las voces, es que machan perfecto lo que él quería, machan perfecto y sin estar juntos nunca en sesiones. Una tuve yo con Ron Perelman, pero este, es una magia que él creó, que todo es su trabajo, ¿no? El trabajo con Gustavo Santolalla, que pues para mí es un ícono, es un tipo que ha producido, además de sus proyectos personales, es un tipo que ha producido a muchos de los discos que más me gustan y de repente poder hacer la música con él. Ya tienes un disco, Diego. Ya tengo un disco, imagínate eso, qué increíble, ¿no? Está chido. ¿Dónde estoy? Bienvenido a la tierra de los recordados. No intentes asimilar todo a la vez. Oigan, ya para despedirnos, ya saben que YouTube nos gusta hacer cualquier cantidad de estupideces, pero queremos armar un karaoke con todo el elenco de Creep. Vamos a hacer un karaoke con la canción de Creep, entonces tienes que cantar un pedacito de Creep. ¿Puedes cantar un poco de la canción de Creep? Porque vamos a armar un karaoke entre todo el elenco. No puedo. Por favor, Diego. Es que le prometí a Gustavo que no lo iba a hacer. Diego, es para México. Me tienes que poner borracho para que me atreva. ¿Nos pudimos ayudar a cantar un poquito para armar? Sandra, eres un descantante profesional. Entras tú eres un descantante profesional, entonces sí. Pero Creep me la sé. ¿Cantamos, sí? Pues sí, sí, sí. ¿Cantamos los dos? 100%. Es él. I'm a Creep. I'm a weirdo. Hijo, les prometí que no lo iba a hacer. Lo juro. What the hell I'm doing here? I don't belong here. Híjole, no, no. Venga, Diego. Venga, Diego. But I'm a Creep. I'm a weirdo. Va a ser como más fumada, ¿no? No puedo, cabrón. ¡Sí puedes! What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. I don't belong here. Ya, 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 ya. Presión, presión. Presión a José Alfredo luego. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, estoy muy contento con su película. Gracias. Yo sé que les vale madres, pero... ¡No! ¡Ja, ja, ja! Mi admiración por siempre, ya te lo había dicho, Guillermo. Jorge, ahora también la tienes. ¡Ay, muchas gracias! Y mucho gusto, muchachos. Que les vaya muy bien. Nos vemos en el cine. Un presidente impuesto por una televisora me suena. Un cuate llenándose los bolsillos de dinero y quitándole las ligas. No sé. Es una película, ¿no? Escándalos generados para hacer una cortina de humo. Para nada. Necesitamos encontrar una noticia con la que la gente se entretenga y dejen de pensar en la renuncia del gobernador.